Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento que confirmamos en el departamento de prensa de Hable, como habla Hay nuevos nombramientos en la Secretaría, en los despachos de salud Mucha atención a este informe de último momento porque en los próximos minutos estarán juramentando a un nuevo subsecretario Esto en los despachos de salud Mucha atención porque Freddy Guillén es el nuevo viceministro en los despachos de salud en nuestro país En los próximos minutos ya estaremos desde casa de gobierno donde estarán juramentando a este nuevo subsecretario En los despachos de salud en estos momentos ya está la juramentación por parte de las autoridades en casa de gobierno Confirmamos en Hable, como habla el departamento de prensa de Hable, como habla, que hay nuevos subsecretarios en los despachos de salud Y de igual forma se confirma que en los próximos minutos también hay movimientos en otras dependencias del estado de Honduras Estaremos pendientes para ver qué es lo que está ocurriendo con estos movimientos que se están dando en la Secretaría de Salud Continuará usted siempre, licenciada Alba Consuelo, en este cargo, pero se da a conocer un nuevo subsecretario Buenas tardes, un gusto saludarle Buenas tardes, el gobierno de la república con el gran objetivo de fortalecer todos los procesos de atención en la Secretaría de Salud Se ha decidido nombrar un viceministro para poder fortalecer todos los procesos de atención en los hospitales de todo el país Se seguirá manteniendo el subsecretario, doctor Cosenza, al igual el doctor Nery Cerrato en esta Secretaría de Salud Sí, en este caso el doctor Guillén, quien es la persona seleccionada Solo viene a contribuir con el fortalecimiento de las capacidades Ya que debido a la pandemia las dificultades son mayores y necesitamos totalmente más apoyo en la parte de conducción Estará encargado únicamente para lo que usted ya nos ha mencionado, ministra Alba Consuelo Y esto viene a fortalecer la Secretaría de Salud Sí, definitivamente son cambios que se van a promover internamente Pero lo más importante es que se van a fortalecer todos los procesos de los hospitales El doctor Guillén estará también con una responsabilidad de vigilar por todos los procesos de conducción de los hospitales móviles a nivel del país ¿Él será la persona encargada por parte de la Secretaría de Salud en darle seguimiento al funcionamiento de todos los hospitales móviles? Así es, correcto Esta será una de las principales responsabilidades Pero por supuesto, los procesos gerenciales de la red de hospitales a nivel nacional Bueno, el funcionamiento de los hospitales, ministra Alba Consuelo Que todavía únicamente el de San Pedro Sula A medias el de Tegucigalpa Y los demás todavía ni siquiera han concluido con ya lo que manda este contrato de Inveso Honduras Que en tiempo y forma deberían de entregarse llave en mano Sí, estamos precisamente en ese proceso Se están instalando La mayoría de Tegucigalpa está ya prácticamente haciendo las pruebas de los equipos Las pruebas de oxígeno Y pronto pues va a estar en funcionamiento Los otros continúan en proceso de instalación Recordemos que son hospitales, ¿verdad? Que requieren un control bastante exhaustivo de todos los sistemas que operan Y que tienen que ser articulados internamente Bueno, aprovechando, ministra Alba Consuelo Con este tema de la COVID-19 El funcionamiento del hospital móvil Acá en Tegucigalpa Que ya ha sido trasladada la responsabilidad A la junta interventora del hospital Escuela Pero todavía no están atendiendo pacientes ¿Para cuándo? Bueno, le decía que ya el equipo técnico de la Secretaría de Salud Con el equipo técnico también del hospital Escuela Están haciendo toda la prueba de rigor De todos los equipos Es parte del protocolo que tenemos que cumplir Y precisamente en eso se está Para cuando ya se haya comprobado Que todo funciona en orden Pues inmediatamente se pone a funcionar Bueno, la Secretaría de los Despachos de Salud Ariela, Patricia, si hay consultas Porque se dan movimientos en esta importante Secretaría Todos quedamos enterados, Alex Quedamos enterados y ojalá el Viceministro Guillén Venga pues a fortalecer tal como lo ha dicho la Ministra Este proceso de los hospitales que tanto necesita el pueblo hondureño Gracias, Ministra